Según el sitio web de Noctbridal Series, México desplaza desde 2011 a Hawái como destino favorito de los estadounidenses para casarse fuera de su país, lo que representa un mercado lunamielero y de bodas de 30 mil millones de dólares anuales. El estudio estadístico más reciente del portal, a marzo pasado, revela que 16% de los enlaces de norteamericanos durante 2011 es de destino, es decir, alrededor de 350 mil ceremonias se llevan a cabo fuera de la Unión Americana. Del total, 80% se realizan en las Islas del Caribe, México y Hawái, con una derrame económica de 28 mil millones de dólares de los que 10 mil se gastan en lunas de miel e igual cantidad en bodas de destino y 8 mil de asistentes o invitados. Esa es la razón por la que el Consejo Directivo de la Oficina de Visitantes y Convenciones se reunirá con el secretario de Gobierno de Quintana Roo para solicitar que se agilicen y flexibilicen los trámites, anuncia Jesús Almaguer Salazar, director de la OVC. Vamos a tener una reunión con el señor Luis González, secretario de Gobierno, para tratar de agilizar más los trámites también para el Club de Producto de Bodas, que como tú sabes y tú mismo reportaste, pues Cancún acaba de tomar el liderazgo en el mercado norteamericano y yo me atrevería a decir que en todo el continente, en cuanto a destino de bodas, destino turístico de bodas. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arrola. Para Notivisión, Carlos Águila Arrola.